La inspiración, pues la inspiración la busco en la calle, que es realmente la que la gente de a pie va haciendo que cambie la moda y al final los profesionales son los que vamos adquiriendo técnicas y estilos adaptados a lo que el cliente va demandando, que es el de a pie, el de calle. ¿Alguien que empieza en esta profesión? Lo inicial es formación, formarse muy bien, como cualquier profesión, tienes que tener una buena base para poder desarrollarla. Si no tienes una buena base, te vas a ver corto, sobre todo en este tipo de trabajo donde estamos trabajando muy mano a mano con una persona, con una imagen que es la que esa persona quiere proyectar al resto de personas. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. ¿Qué hacemos? Los profesionales tenemos que estar muy, muy cualificados para meternos en ese mundo. Y sobre todo tener mucha pasión, mucha pasión por lo que se hace, porque si no hay pasión, no hay amor por lo que se hace, los resultados van a ser diferentes. Y es una profesión bastante dura, muchas horas, mucho contacto con público y necesitas que te guste mucho esa profesión para que eso pueda, digamos, reflejarlo en tu trabajo. Pues mis referencias, principalmente, ha sido mi padre, que es barbero y durante mi infancia he pasado mucho tiempo en la barbería y él ha sido gran parte de mi inspiración a la hora de desarrollar toda la profesión de barbero. Pero luego están todas estas personas que te encuentras a lo largo del camino, con técnicas propias, con técnicas que luego al final vas adquiriendo y al final creas un concepto propio que es el que vamos a ver en este vídeo. Pues el consejo que yo le daría a una persona que quiere emprender en el mundo de la barbería, sobre todo es formación, mucha formación, porque para cualquier profesión es necesario tener una base muy buena para poder desarrollarla. Y estamos hablando de una profesión donde tratamos con mucho público, donde esa persona se arregla el pelo, se arregla la barba, busca una estética concreta que es la que él quiere proyectar hacia los demás y nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de poder hacerlo. Pues yo creo que el futuro es bastante bueno, más allá de las modas también están las necesidades. Y creo que en nuestro país hay bastante necesidad de cambios, de desarrollos, de nuevas técnicas, nuevos desarrollos de la profesión. Y creo que en estos dos últimos años hemos visto bastante evolución, tanto en barbería como en peluquería. Pero lo que a mí me incumbe que es barbería, pues la verdad es que hemos visto un cambio muy grande. Y supongo que eso va a ir a más, porque es un servicio que se está retomando, que indistintamente que sea moda o no sea moda. Es un servicio que gusta y es un servicio que el cliente está disfrutando. Y eso va a ser complicado de decirle hasta aquí ha llegado. Tendencias, bajo mi punto de vista y bajo mi forma de trabajar, van a ir varias líneas. Porque también hay distintas edades con distintos criterios sobre estética. Y hay una línea muy marcada que está dando muy fuerte ahora, que también es el tema de hair tattoo, de degradados muy extremos, mucha máquina, una línea muy americana, que está muy bien para ciertas edades. En mi caso, nosotros trabajamos con una edad un poco más madura, donde el cliente no se rige tanto por cortes extremos, sino cortes más clásicos. Y esa línea también se va a seguir desarrollando, utilizando ya no solo la imagen estética de un corte clásico, de una barba clásica, sino la utilización de las técnicas. Las técnicas también van a, creo que se va a perder un poco la máquina en esa línea, en esa línea que estamos hablando ahora, y vamos a trabajar muchísimo más lo que es peine, tijera, navaja. Vamos a hacer cortes basándonos realmente en una técnica clásica, una técnica de toda la vida. Pues al mundo de la peluquería, mi legado sería que todo el mundo que trabaje en este gremio, trabaje con mucha, mucha pasión, porque eso va a ser muy gratificante, tanto para el trabajador, ir a trabajar con esa sensación de trabajar bien y de sentirse a gusto consigo mismo, como el resultado luego que va a obtener en su trabajo.